Hey buenas a todos, aquí WillRs, como entonces estamos de vuelta con un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con unos acertijos que yo me pregunto Willy, ¿cómo puede ser que tengas esos pelos? Ese es el gran acertijo que todos nos hacemos y es una respuesta muy sencilla, estoy a punto de irme de Nueva York después de estar aquí casi 6 meses y la verdad, no quiero volver a la peluquería de los rusos, de verdad, esa gente hacía de todo menos cortar el pelo, yo no digo que no cortasen otras cosas cuellos, pies, piernas, de todo menos peluquería, porque si grabamos la vida con una peluquería en pleno Manhattan, os digo yo que es mentira, imposible, o sea, no hay persona que vaya ahí y vuelva excepto yo que fui dos veces y no me gustó, así que chicos, vamos allá, este pelo ya volveré, me lo encontraré en Madrid, en la peluquería de mi barrio, de toda la vida el señor que no sé siquiera si tendrá la peluquería abierta, pero yo iba siempre ahí desde pequeñito y me cortaba el pelo muy bien, la verdad, muy majo Rafael se llamaba, así que bueno, vamos allá chicos, el peluquero se llama Rafael, también es maldita casualidad, igual es nombre de peluquero ue, tonterías que digo, igual no te gusta ser peluquero y te llamas Rafael, bueno, vamos allá chicos, porque tenemos otros acertijos yo no sé ni cómo ponerme el pelo, la verdad, porque cada vez que me lo miro me lo veo más extraño 3 acertijos que son mucho más asuntos de lo que parece nos están diciendo que no somos capaces de resolver acertijos lo bueno es que son 13, entonces, como son 13, no puede haber empate, es decir, o hace 7 bien y 6 mal, o, sabes, no hay empate, no hay un 6 y 6 bueno, vamos allá, mira cuidadosamente los animales en la pantalla vamos a subir un poquito el volumen, ¿no? vale pero bueno ¿qué? 15 segundos ha dicho, ¿no? vale, 15 segundos, ¿cuál no debería estar? herbívoros, carnívoros, pico, ovíparos vale, este no es ovíparo no, 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 no ¿cuál no debería estar? eh... dientes, dientes, eh, la gallina no, la gallina no, no tiene dientes, no tiene dientes la gallina gallina, por favor, no quiero empezar con la pata ¡sí! porque los nombres de todos los animales empiezan con una C por algo llamamos al guepardo exacto nos hemos dado cuenta tú también, ¿verdad? suerte, no, suerte, no vale aleatorios estudialos cuidadosamente y trata de descubrir qué número debería estar dentro del cuarto triángulo vale tus 15 segundos comienzan ahora eh... dentro del cuarto triángulo vale, vale, no, 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 no necesito más tiempo, necesito más tiempo a ver hay algo que se suma, ¿no? se suma 2 y 2, 4, 8, 6, no 2 más 6 por 2 5 por 2, 35, no eh... 2 más 2, menos 6, no 6 más 2, menos 2, 7 y 5, 10, menos 6, no 7, 2, bueno, bueno, aquí no hay ningún parámetro ufff, me voy a explotar el grano no sé cuál es, no sé cuál es la respuesta ¿un 4? tengo uno entre 9, ¿sabes? respuesta un 4 si miras atentamente los tres primeros triángulos verás un patrón repetitivo no lo veo el número dentro del triángulo es el resultado de restar el número a la izquierda del que está en la parte superior y luego multiplicarlo por el número a la derecha he estado... he estado casi, casi haciendo eso, eh primer triángulo, 6 menos 2 es igual a 4 y 4 multiplicado por 2 es 8 vale, y abajo que había tiene que ser un número par o sea, o es un 8 o es un 6 para el último triángulo y obtendrás la respuesta correcta que es 3 3 este sí me dejó perplejo hmm, ¿lo resolviste? cuéntanos en los comentarios no, no me da tiempo a resolverlo a 15 segundos o estás inspiradísimo y tienes cara de bombilla o no puedes, tío vale 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 8 rebanadas ese es el típico vale, ese es el típico son una, dos y por la mitad además se parece que es muy doble es decir, es el único pastel que es doble ya está dime que sí son una, dos, quedan cuatro por la mitad, ocho de nada de nada de nada ahí estamos ahí estamos gracias vamos ¡vamos! lo que convertirá rápidamente tus cuatro rebanadas en ocho entonces ¿cómo te fue con esto? me fue genial todavía tenemos más pero claro esto es, esto está así pero en realidad no es realista porque por ejemplo a mí tartas en las que solamente me gusta la parte de abajo o la parte de arriba entonces claro, el de abajo no son unas partes iguales ¿sabéis? entonces que sobre el papel vale pero en la realidad no ¿sabéis? porque a mí me gusta el bizcochito de abajo vale, seis vasos vale, seis vasos tres están llenos mientras que los otros tres están vacíos ¿cómo puedes reorganizarlos para que se alternen en un patrón lleno, vacío, lleno? oh, y solo puedes tocar un vaso buena suerte lleno, vacío, lleno o sea, movemos este aquí pero bueno, ¿sonos tontos o qué si no? no puede ser tan fácil vale, yo creo que no puede ser tan fácil o sea no puedo ser, no puedo ser un genio respuesta solo toma el segundo vaso y vierte el agua en el quinto ¿ahí está? listo ahora se alternan oye y solo tocaste un vaso nadie dijo que no podías hacer nada con los contenidos ahí está ah, estoy bien de tocar un vaso ah, amigo me he enterado mal pero bueno estaba bien, ¿no? segundo que aceptamos por suerte, no por saber al saber le llama el suerte a ver a ver a ver en esa imagen como tal había seis uno dos tres cuatro cinco y seis espérate ahora, ¿vale? esa es la opción uno pero si se refieren a los que hay por detrás aquí hay cuatro vale bueno, uno dos tres cuatro ocho y aquí hay otros cuatro ocho si y uno más nueve si, nueve o nueve o seis mmm seis los que veo nueve los que hay en total se supone por favor, eh respuesta no dijiste seis, ¿verdad? si, dije seis en realidad en esta imagen hay nueve cubos los tres en la parte inferior no son visibles pero existen y aun cuentan ya se, no me fue tan bien en esta y a ti? a mi si hagámoslo juntos vámonos tenemos otra oportunidad otra oportunidad, va pregunta número seis venga las edades de este padre e hijo en suma dan sesenta y seis vale los dígitos de la edad del padre son los mismos que los de su hijo uff a ver, pero a ver pero Willy, estamos viendo es que acabo de salir del cole de, ¿sabes? de las clases y me pongo a ver un video tuyo y me hace pensar perdonad chicos, pero hay que ejercer un poco la mente, la verdad y si encima nos lo pasamos bien qué más, imaginaos que soy vuestro profesor, ¿vale? ya está o que no, no que, uy, se me lia aquí ojo, ojo, ojo o que si vuestro compañero de pupitre, ¿vale? estamos ahí al lado, yo tengo barba y tal y tú en clase a lo mejor no tengas amigos con barba pero no pasa nada, ¿vale? somos aquí amigos, ¿vale? los dígitos de la edad del padre son los mismos ¿cuántos años tienen ambos? ¿cómo? los dígitos de la edad pues uno tiene quince y otro tiene cincuenta y uno que buenos somos son quince y cincuenta y uno, ¿no? tienes varias opciones en este caso porque en realidad hay tres respuestas posibles claro el padre tiene sesenta años mientras que su hijo tiene seis años seis, no el papá tiene cuarenta y dos y su hijo veinticuatro cuatro uy, no, se me ha liado lo he hecho mal el padre tiene cincuenta y uno y el hijo quince ah, no, lo he hecho bien, lo he hecho bien ¡vamos! que cras que cras que somos increíble por cierto, si quieres flexionar los músculos de tu cerebro y resolver algunos rompecabezas divertidos echa un vistazo a nuestra otra prueba corta ya sabes, mientras más acertijos de este tipo resuelvas mejor será así que sigue practicando y ahora seguiremos practicando con más preguntas en esta lista vale a ver ¿qué se puede venir? pregunta número siete tenemos seis cuadrados con números adentro pero un cuadrado está vacío entonces la pregunta es ¿qué es lo que debe ir en el último cuadrado? seis, ¿no? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis seguro que es en plan el doble menos dos o algo así, ¿no? no yo diría un seis pero será un ocho o alguna tontería así la última casilla no debe contener un número sino la letra R en realidad puedes ver estos números en la palanca de cambios de velocidad jajaja los primeros cinco son cambios y luego va el reverso ¿aún estás perdido? ¿está bien? pregúntales a tus padres o abuelos ay primero, yo me saqué el carnet con esto pero no he vuelto a tocar un coche automático en mi vida o sea perdón, manual o sea ay el próximo acertijo no será tan capcioso, te lo prometemos increíble increíble, de verdad esto es que es, es que, es que es absurdo pero, ¿qué tal algo de matemáticas? tenemos una serie de números del uno al nueve del uno al nueve en su orden inserta signos más y menos entre ellos para que la ecuación final sea igual a cien bueno, bueno, más y menos estás limitado a sólo tres signos de sumar o restar en total tienes tiempo para pensar vale, intuyo que serán uno menos dos menos tres uno más dos menos tres bueno, no, a ver, uno nueve más ocho más siete es imposible, esto no suma cien, ¿no? si puedo, esto lo puedo sumar es imposible que eso sume cien no entiendo ah, puedo usar estos dígitos ay increíble no he entendido bien, pensé que había en plan quedado por separado, ¿sabéis? pero bueno, no pasa nada, me han enterado no pasa nada me cago en todo siguiente pregunta, chicos pregunta número nueve vamos a decir solamente diez, ¿vale? diez árboles cinco filas con cuatro árboles cada una cinco filas con cuatro árboles cada una cinco filas con cuatro árboles cada una pero a ver, pero a ver cinco árboles cinco filas con cuatro árboles cada una y sólo tengo diez árboles sólo tengo cuatro árboles cinco filas es decir, pongo cuatro, cuatro a ver, cuatro, cuatro, no sé, no sé, a ver dónde está la tontería a ver, a ver qué astuto es este acertijo cuatro, cuatro, o sea, es decir, podría poner tres, tres y tres la respuesta aquí es tan dolorosamente simple y aparentemente obvia una vez que la sabes sólo forma una especie de forma de estrella con los árboles todo es como debe ser qué absurdo qué absurdo, de verdad qué, 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 qué absurdo qué absurdo qué absurdo, qué me ha colocado eso así pregúntalo a nadie e intenta determinar cuál de estas líneas es la continuación de la superior a ver cuál de estas líneas es la continuación de la superior ninguna esta de abajo la de abajo, la de abajo, la de abajo yo tengo una buena visión espacial, eh cien por cien esta de aquí abajo, vale cien por cien me juego un pie respuesta la mano del segmento superior es esta línea aquí a la derecha sí, ya era hora de una pregunta fácil dale un gran aplauso a tu cerebro jajaja, pero aún no hemos terminado, así que sigamos vamos a ver